Los viejos troncos que conformaban lo que los pobladores de San Vicente en Santa Cecilia de la Cruz, Guanacaste, llamaban puente, hoy son solo un mal recuerdo. Cinco meses después de iniciadas las obras, por fin podrán cruzar el río de forma segura. Es una gran ayuda porque el puente que teníamos no se había esbaratado, el huracán lo esbarató y ahora ha sido un gran beneficio. Me han beneficiado lo segundo en que me han dado trabajo ahorita por siete meses y lo tercero es que me han beneficiado mucho también por los niños, el asunto de la escuela. Y fue una respuesta muy rápida la verdad que sí, es agradable verdad como los han tratado y los ha bendecido de mucha manera tanto laboral y en todo verdad. Este es un puente colgante de 45 metros de longitud. Fue todo un gran desafío llegar hasta la comunidad porque el acceso era sumamente complicado. Tuvimos primero que empezar a reparar el camino para poder traer los materiales y luego se contrató personal de la misma comunidad y ellos casi que en un 90% fueron los que desarrollaron la obra. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad.